El pequeño avión, he rodeado sobre el canal de Bigel antes de aterrizar en la corta pista de pasto. Al bajarme y al dejar mi valija en el suelo, el piloto gritó sobre el ruido del motor. Alguien de la estancia la vendrá a buscar. Le interesaban los cetáceos, le interesaban las aves, le interesaba la historia, los barcos hundidos. Pero bueno, estoy tratando de seguir con lo que ella empezó, que no se pierda. Todo Bahía San Sebastián, la marea baja muy rápido y los animales quedan fácilmente parados, porque no pueden salir rápido de ella. En el 95 tuvimos otra vez 3 metros, que nos duró 4 meses. Nuestro querido amigo Dennis, desde el otro lado del canal, rindió su singular homenaje. Un hombre solitario con una bandera negra y un brazo levantado en alto saludando a su amiga. Nosotros decíamos que sacaba energía de la gente joven, de la que siempre estaba rodeada. y conmigo a su être un brazo en alto saludando a su casa. ¡Apcesse el brazo, la agrega de las errores! ¡Séjalo como una bandera en alto saludando a suerte! ¡Séjalo como una bandera en alto saludando a suerte! ¡Ficiendo que se hagan aquí! ¡Mamá Rodwin! ¡Séjalo como una bandera en alto interior! ¡Sam! ¡Inscien toque en alto saludando a suerte! Tenemos que sentir, ¡Séjalo como otra parte de suerte! ¡Séjalo como una bandera en alto es mientras el suffecas en alto alto interior! Gracias por ver el video.